¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo un unboxing y se trata del pedido que hice para el ciclo 6 de Natura. Así que si les interesa ver qué es lo que viene aquí adentro, sigan viendo el video. Vamos a comenzar. Yo todavía no abro la caja habitualmente. Yo abro las cajas apenas llegan. Pero en esta ocasión quería grabarlo y la verdad que la idea surgió porque he visto que muchas chicas suben videos de sus unboxings y de los productos que vienen en sus pedidos. Así que dije, bueno, para retomar mi canal también, ¿por qué no? Ya. Abrí la cajita. Ahora, quería comentarles que acá en Chile no estamos en cuarentena obligatoria. Así que es por eso que podemos pedir cositas de la revista. Esta es la revista del ciclo 6. Podemos encargar las cosas de forma normal. O sea, todos los productos que vienen en el catálogo. Porque estuve viendo que en otros países, como por ejemplo en Argentina, están haciendo pedidos de cuidados esenciales, si no me equivoco. Y ahí solamente pueden pedir productos de cuidado personal, de aseo personal, jabones mayormente. Es lo que siempre he visto en esos unboxings. Aquí, como les digo, no tenemos ese sistema. La verdad es que los sistemas de envío siguen funcionando. Los transportistas siguen funcionando normal. Así que, bueno, hoy día mi mamá recibió el pedido temprano. Temprano, la verdad que yo no me di cuenta cuando vinieron a alcargar el pedido. Así que, ella lo recibió. Y lo bueno es que mi mamá lo desinfectó por fuera. Porque, obviamente, uno también tiene que tomar medidas preventivas. Yo pensé que la caja iba a pesar un poco más. Pero siento que no estaba tan pesada. O quizás fue mi percepción. Bueno, aquí vienen todos los productos. Y las revistas, folletos y algunas bolsas. Así que, voy a partir por sacar las bolsas porque me estorban un poquito. Y, bueno, yo hice un pedido de bolsas. Que vienen seis, se supone. Porque las bolsas, Natura no las regala. Uno las tiene que comprar. Así que, aquí vienen mis seis bolsas que yo compré. Y vienen dos bolsas de regalo. Que son, porque cada ocho productos, Natura te regala una bolsa. Ocho productos no caben en una bolsa. Pero, bueno. Este es el sistema. Las promociones del Día de la Madre vienen con una bolsita de regalo. Que es diferente a las que uno compra para hacer entregas, digamos. Ya son como más lindas. Traen ahí para anotarle algo. Así que, súper bello. Y, bueno. Acá viene una caja. Que, la verdad, agradezco que estoy sola en este momento en la casa. Porque aquí vienen los regalos de mi madre. Y su regalito viene dentro de esa cajita. Y, bueno. Acá viene también el folleto del siguiente ciclo. Que es el número siete. Y también viene el folleto de la consultoría. Que estoy ansiosa por verlos. Porque me encanta ponerme a revisar qué es lo que puedo hacer en el ciclo siguiente. Y, ah. También viene esto del ciclo siete. Que deben ser como las promociones del Día del Padre. Tengo la consultoría del ciclo ocho. Y también viene la revista del ciclo ocho. Así que voy a poder organizarme bien con los siguientes pedidos. Y ver bien como cuáles son las promociones que puedo estar ofreciendo. Vienen también estas muestras de regalo. Que también te las dan por alcanzar como cierta cantidad de puntaje y todo eso. Viene esta. Que es de un perfume masculino. Acá también viene otra sachet de muestras. Que vienen tres. Y viene esta que es uno de los más vendidos de Natura. Vamos a partir con los productos de perfumería. Y tengo dos colonias acá. Que son de la línea Ecos. Las voy a acercar para que puedan verlas mejor. Bueno, ahí creo que está enfocando. Particularmente estas son Flor de Oluar y Magia de Amazonia. El Flor de Oluar es para regalo. Y es el regalo de mi mamá. Y el otro lo compré para mí porque sentí que es un olor bastante peculiar. Viene ahí un poquito apachurrado. Pero no importa. Apenas se nota. Yo he visto en otros unboxings. Que a la gente siempre le vienen los productos así pero aplastados totalmente. Bueno, es malo. A mí no me ha pasado eso. Y vean. Así es el frasquito precioso. ¡Me encanta! Es bello. Vamos a ver qué tal. Es rico. Me gusta. Sí, me gusta. Es muy rico. Acá tengo otro producto de perfumería que es de aguas. Y es de jabuticaba. Esta es mi agua favorita de la vida. Bueno, de todas las que hay creo que he bebido un par más. Pero esta me encanta. Y desde que la probé por primera vez, la amé por siempre. Ahora voy a pasar a los desodorantes. Que estos me los encargaron. Son dos de flor de lis. Voy a poner por aquí. Y uno de frescura natural. Que creo que este es de pepino bambú. Si no me equivoco. Los productos que me encargaron también fueron estos champú y acondicionador de la línea Plant. Que es una línea que les mostré en otro video. Que no sé si ese video va a salir antes que este o después. Pero es un haul de natura de compras mías. Que yo realicé productos para mí. ¡Ah! Se me cayó. Bueno, la verdad es que esta línea, como les contaba yo en ese video. La van a sacar completamente. Para ser reemplazada por la línea Luminar. Que como ya les comenté en ese video, no me gustó. Pero bueno, estos son productos que van quedando. Y en algún momento van a salir de la revista. Así que bueno, me los alcanzo a encargar. Porque se van por siempre. Otros productos también que pedí. Son los repuestos del acondicionador y champú de Patahua. La verdad es que a mí personalmente no me agrada mucho el olor de esta línea. Pero dicen que sirve mucho para... Bueno, en realidad no es que lo digan. Sino que la línea señala que es indicada para la caída del cabello. Y para hacer que el cabello como que crezca más. O ayuda en el fondo al crecimiento del cabello. Así que estaba pensando utilizarla justamente por eso. Porque en verdad se me cae a montones el pelo. Mucho, mucho, mucho. Entonces quería hacerles una revisión de esta línea. Pero quizás igual sea bueno tener la línea completa. Es decir, como la crema de tratamiento. Tienen como un tónico que creo que es en aceite. Y se ponen las raíces. Y luego al día siguiente uno se lava el cabello. Y también ayuda y estimula el crecimiento del cabello. Así que quizás sea mejor utilizar la línea completa. Pero bueno, por ahora me compré estos. Ya. Otros productos son estos que me los encargaron también. Y es este jabón líquido en aceite. Es que de verdad me... Me llama mucho la atención. Y yo hace tiempo que quería probarlo. Y no sé por qué. De pava nomás. No lo pedí ahora. Para mí también. Este me lo encargaron. Y bueno, también me pidieron estos dos. Que este es de frambuesa y pimienta rosa. Y originalmente me habían pedido el de avellana y casis. Pero no quedaba. Así que me pidieron este finalmente. Y también este jabón líquido exfoliante de frutos rojos. Que es uno de los más vendidos de la revista. Y como que a la gente le encantan los productos de frutos rojos. Me pidieron también este kit. Que venía también de regalo del Día de las Madres. En esa parte de la revista. Es una pulpa para el cuerpo. Yo la olí y de verdad es riquísima. Me gustó mucho. Y también viene un hidratante para manos. De 40 gramos. Y la pulpa para el cuerpo es de 250 ml. Así que está súper bien. Y vienen con su protector. Lo que sí. Justo ayer vi un video de alguien. Que decía que a veces le llegaban estos productos con el protector. Y otras veces venían sin ese protector. Que es un plástico que viene sellado. Por ejemplo en este caso este no lo trae. Y yo he visto o me han llegado otros productos que sí traen el sello en la parte de arriba. No sé a qué se debe eso. Otro kit que me pidieron fue este. Que es una máscara de pestaña prueba de agua. Y un delineador. Que este es como normal. No sé si es lavable o prueba de agua. Pero no dice nada. Así que supongo que no es a prueba de agua. Y es un delineador en líquido. Y se ve bastante bueno. Yo me pedí también para mí esta solita. No en el kit. Aunque debía haberme pedido el kit. Porque me di cuenta que me quedaba solamente uno de esos delineadores que tengo como en stock. Así que debía haberme pedido el kit. También pedí este kit. Que bueno ahí se ve súper blanco. No se nota. Pero es de la línea Cronos. Es una crema. Empezamos de nuevo con la mosca. Y eso que estoy en otro lado de la casa. Bueno este es un kit. Y viene la crema. Que es una crema de día. Y también viene esta agua micelar purificante. Que a mí la verdad me gusta bastante. Como ya les he mencionado. Y van a ver quizás en algún otro video. Porque me ayuda a limpiar la piel. En el fondo esta es una limpieza sin enjuague. Básicamente. De hecho lo dice por ahí en algún lugar. Y siento también que me hidrata la piel. Entonces eso me gusta mucho. Viene también este. Que dice que es un estuche de maquillaje. Pero son polvos. Son... Ah, viene con el repuesto. No creo que es con el cosito del otro lado. Ya, acá está. Es que vienen separados. Se me olvida que cuando uno pide estos polvos compactos así. Vienen separados. Viene la cajita del... Digamos del... El estuche. Y también viene este... En otra cajita el contenido mismo, digamos, del polvo. ¿Qué más? Tengo acá también un corrector que es de alta cobertura. Y también es de la línea 1. Al igual que los polvos que les mostré ahora. Y es en el tono claro. Yo la verdad vi revisiones en YouTube. Y dicen que es maravilloso. Y bueno, por lo que se podía ver. De verdad creo que cubría bastante. Así que metí en KN. Quizás me lo compré yo también. Y también pedí estos. Que son perlas bronceadoras. He visto que todo el mundo las ama. Así que quise probarlas porque no tengo ningún bronzer específicamente. Tenía uno y no sé dónde quedó. Vean. Así viene. Como los empaques de una. Típicos. Con negro y esos detalles como en tono cobrizo. Viene con esta esponja. Y ahí tenemos las perlas. No se me vayan a caer. ¡Ah! Esto me lo pedí para mí. Es una base. Es en el tono medio de la línea Faces o Faces. No sé realmente cuál es la pronunciación. Y la verdad es que es de 20 ml. Así que es más chiquita. Generalmente suelen traer 30 ml. Y vean. Es así de pequeña. Muy chiquita. ¡Ah! Viene esta base fluida HD. Que estuve a punto de comprármela yo también. Pero el tema es que... Me asusto que el tono no me quede. Estuve buscando por todos lados. Reseñas de los colores, etc. Y la verdad que no me compré para mí. Pero parece ser bastante buena. Tienen estos dos productos que son regalos de Franjas. Que es este desodorante en rolón antitranspirante. Ahí sí se ve. Que es de la línea Kayak. Y es masculino. Y también me llegó este hidratante labial de la línea Faces. Y bueno, justo que ahora ando con los labios full resecos. Siento que es perfecto. Perfecto. Así que lo voy a probar. Y... Bueno, abramos. A ver qué tal es por dentro. A ver la textura y todo eso. Es así, chiquitito. Como pueden ver. Como el tamaño de la base. Así de pequeña. No, mentira. Este trae 10 ml. Trae la mitad de lo que trae la base. ¡Ah! Miren. Es como blanco. Como si fuera una crema. ¡Qué chori! Yo pensé que era una especie de gloss. Huele como a vainilla. Me queda solamente una cosa. Raro. Porque no recuerdo haber pedido esto. Creo que falta algo. Sí, falta algo. Debe haberme llegado. Debe haberme llegado un cupón de descuento. ¡No! ¿Dónde está el cupón? Eso entonces sería por el unboxing de hoy. La verdad es que yo estoy bien contenta. Y estoy emocionada por revisar la revista del ciclo que sigue. Les voy a dejar en la caja de descripción el link. Para que ustedes puedan ir y comprarme a mí como consultora en la página de Natura. Este link la redirecciona directamente a la página de Natura. Pero en la parte inferior de la página siempre aparece un apartado que dice mi consultora. Y si ustedes ingresan a Natura por el link que yo les voy a dejar. Automáticamente voy a aparecer yo abajo como consultora. Entonces ustedes compran los productos que generalmente siempre tienen muchos descuentos en la página. Y además siempre están poniendo cupones nuevos. Sobre todo en esta época en que la gente ya no puede vender de forma presencial. Entonces obviamente se está haciendo todo este tema de descuentos. Y envíos por ejemplo gratis. Y ya bueno. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que de verdad les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!